Hola, buenas tardes. Queremos con Marina invitarlos a participar este domingo, o sea, el domingo 31, en el festival online que realiza la municipalidad Apaga el cigarro, enciende tu voz, donde habrá muchos artistas locales participando en este entretenido festival que invita a todos los sanbicentanos a dejar el cigarro y a ponerse a cantar. Los invitamos con mucho cariño a que participen de este evento que va a ser muy entretenido. No lo olviden, el domingo 31 a las 6 de la tarde, festival online.